El paro subió en 355.000 personas en el tercer trimestre del año, lo que supone un 10,5% más que en el trimestre anterior, y la ocupación creció en 569.600 puestos de trabajo, su mayor alza trimestral de toda la serie histórica, según datos de la encuesta de población activa publicada este martes por el Instituto Nacional de Estadística. El aumento del paro durante el periodo julio-septiembre es el más elevado desde el primer trimestre de 2012, mientras que la creación de empleo con la llegada de la nueva normalidad marcó cifra récord y permitió recuperar más de la mitad del empleo perdido en el trimestre anterior. Al finalizar septiembre, el número total de parados se situó en 3.722.900 y el número de ocupados en 19.176.900 personas, nivel de ocupación similar al del primer trimestre de 2018. La tasa de paro, por su parte, escaló en verano algo más de nueve décimas, hasta el 16,2%, lo que supone 2,3 puntos más que un año antes. Entre julio y septiembre bajaron las ausencias del empleo por ERTE y paro parcial por razones técnicas o económicas, o enfermedad, accidente o incapacidad temporal, con lo que el número de horas trabajadas creció respecto del trimestre anterior.